... Hola, bueno, ahora nos vinimos con enrutados hasta la reserva florofaunística aquí en la localidad de Merlo. El ingreso es totalmente gratuito, el estacionamiento también. Solamente hay que hacer una pequeña colaboración con los guías y el guardaparque que un poco mantienen el lugar gracias a esas colaboraciones. Así que, por favor, si podés colaborar con ellos está muy bueno porque el lugar está muy lindo, muy bien cuidado y hay muchas cosas hermosas para ver. Así que vení conmigo y recorremos esta reserva que me parece que está muy buena. La reserva se encuentra ubicada a 6 kilómetros del centro de Villa de Merlo. Este lugar preserva diferentes especies autóctonas como águilas, zorros, pumas, liebres y otros. Hay más de 3.000 pájaros recuperados. Bueno, y seguimos avanzando en nuestro recorrido por la reserva natural. Está muy buena, la verdad que es un lugar para recomendar. Está muy bien cuidado, está todo muy limpio. Lo único que se escucha es el sonido de las aves. Hace 25 años que están trabajando en la recuperación de las especies. Estos animales, una vez recuperados, son liberados. Y luego de 10 minutos de recorrido llegamos a este mirador que podemos observar el río. Es imponente la vista y está justo al pie de las montañas. Bueno, y aquí podemos apreciar el río. Es excelente el lugar. El agua es totalmente cristalina. Encima, en estos días estuvo lloviendo. Así que podemos ver el cauce del río. Está bastante crecido. Y, nada, es otra de las maravillas que nos puede ofrecer Merlo. Meternos casi en contacto pleno con la cascada en un día maravilloso al pie de las montañas. Y, la verdad, que es muy lindo para disfrutar y venir en familia. Y desde aquí, desde el Rutaos, te queremos pedir un favor especial. Cuando te des un lugar de estos, por favor, no tires botellas, no tires plásticos, no tires bolsas, nada que pueda dañar este entorno. Dejemos que la naturaleza sea la que siga su curso y que nos vaya regalando día a día estos paisajes como es en el caso de Villa de la Ruta. Para los que buscan un poco más de aventura, hay numerosas actividades como la tirolesa, paseos guiados en cuatriciclo, rappel, trekking y excursiones al gran salto del tabaquillo. El arroyo El Molino atraviesa la reserva, donde se pueden bajar por zonas señalizadas y accesibles para disfrutar de las cristalinas aguas que descienden entre las piedras al pie de la Sierra de los Comechingones, ofreciendo un paisaje verdaderamente único. Y Solina, la guardaparque de la reserva, protagoniza uno de los mayores atractivos. Cada mañana a las 11 ofrece una interesante charla donde concientiza sobre el cuidado del ambiente y la ecología a cientos de turistas que se acercan. Además, ofrece un espectáculo maravilloso al alimentar durante la charla a zorros y a un águila mora que baja unos 120 kilómetros por hora en busca de su alimento. Sin dudas, un espectáculo imperdible para compartir con la familia. Y nos despedimos de la reserva florofaunística, un lugar que nos permite vivir y sentir el contacto con la naturaleza en su estado más puro. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y compartí en tus redes sociales.